Ya lo hemos dicho, ya lo hemos manifestado hasta la saciedad, el problema que se quiere hacer grande, un problema que se ha generado a nivel de un gobierno, en el caso del señor Vladimir Serrón, hemos dicho hasta la saciedad de que no está sentenciado por corrupción. Son dos sentencias en su contra, en dos instancias por corrupción. Pero está apelando su caso y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué hay con la influencia de Vladimir Serrón en el partido? Por supuesto, el líder del partido es justamente el doctor Vladimir Serrón, que es un médico neurocirujano catalogado como el Ángel de los Andes. Pero el señor tiene una opinión por corrupción. Es justamente por negociación incompatible, pero creemos que en la Corte Suprema se dará la última instancia. En ese sentido, creemos que, como dice el maestro, a Vladimir no se le ha sentenciado por corrupción, sino por la corrupción. Hay una campaña enorme de acusaciones contra mi familia sobre la corrupción. Si hubieran encontrado algo ilegal o corrupción contra mi padre, creemos que no incluso un porcento de la población votarán por mí o mi parte política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!